¡Feliz cumpleaños! Pero si mi cumpleaños es mañana, chicos ¡Estábamos bromeando! Pues sí me la creí Mañana te felicitaremos mucho Incluso mejor que ahora Entonces te esperé mañana ¡Que descansen! ¡Adiós, Kessie! ¡Por fin son mis dulces 16! Tengo que cambiarme ahora Para averiguar qué sorpresa han preparado mis padres Muy bien, ¿y dónde está mi sorpresa? ¡Hurra! ¡Me han contratado animadores! Seguro que mis padres les pidieron que me sorprendieran, ¿no? No, vinimos por la decoración ¡Ey! ¿Y por qué la decoración? ¿A dónde se llevan eso? ¡Ey! ¡Necesito el pago de mis honorarios ahora mismo! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No me importa! ¡Yo hice mi trabajo y quiero mi dinero! ¿Papá? Kessie, no molestes ¿Pero qué demonios pasa aquí, papá? Mira, yo no soy tu padre ¡Suéltame! ¡Es inaceptable! ¡Enviaré a mi representante! ¡Moye, mamá! Ah, ahí estás Pero ya me cansé de ver tu cara ¿Por qué esta gente se lleva los muebles? ¿Y por qué papá dijo que no era mi papá? Es solo una broma por mi cumpleaños, ¿no? ¿Pero qué cumpleaños? ¡Ah! Estás cumpliendo 16 Bueno, pues celebra porque se acabó el show ¿De qué hablas? ¿Cuál show? Toda tu vida Ha sido un show que se transmite mundialmente Y temo que no soy tu mamá Soy una actriz ¿En serio? Así es ¿Acaso debo explicarlo dos veces? Ay, siempre ha sido una tonta Bueno, hasta nunca Ay, pero qué broma tan pesada ¡Key! Oye, ¿crees que nos podamos robar algo del set? Sí, espera que estas dos chicas se vayan Y nos podremos llevar algún recuerdo ¡Nate! ¿Qué te pasa? Entiéndelo, Casey El show se acabó Y ya no tengo que seguir fingiendo que soy tu novio ¿Que tú fingías? ¿Así que también son parte de esta broma? ¿Cuál broma? ¿Es la verdad? Esta es muy cruel Es muy cruel y mezquino hacerme esto el día de mi cumpleaños Nate, siento lástima por ella Que no te importe Ya no vamos a hacer este estúpido show Y Casey no era tu amiga ¡Lo sé! Pero llevo haciéndome pasar por su amiga desde que era niña ¿Por qué estás llorando? ¡Tómate algo! Porque todo el mundo me traicionó ¡Y los odio mucho! ¿Por qué me hacen esta broma? Esta no es una broma Casey, te decimos la verdad Cuando naciste, tus papás te dejaron Y la famosa productora Christy decidió crear un show En el que tú eras real y lo demás falso ¿Qué? Eso no se puede Es imposible que todos aquí sean actores Es posible De hecho, toda la ciudad es un enorme plato de televisión Como sea, si no me crees, piensa lo que quieras ¿Será realmente cierto? ¿Acaso mi vida no ha sido más que una gran farsa? ¡Pero cómo diablos pudieron! ¡Han arruinado el trabajo de toda mi vida! ¿Dónde está Casey? Durmiendo Ok, dame un primer plano de la Cámara 17 ¿Y qué sentido tiene ya? Los del reparto ya le revelaron todo a Casey ¡Haz lo que te digo, inútil! ¡Mescriste! ¡Mescriste! ¡Mire esto! ¿Qué sucede? ¿Nuestra audiencia ha subido un 240% o más? El público está en shock de que Casey lo sepa todo Y están esperando a ver qué pasará ahora Muy bien, perfecto Reúna a cada actor porque voy a ocuparme de ellos Buen día, mis queridos actores ¿Quieres parar? ¿Cómo te atreves a quedarte a nuestro dinero? Sí, danos nuestros sueldos para que podamos irnos de aquí No tan rápido He tenido en cuenta todas sus quejas Y estoy dispuesta a doblarle su sueldo ¿Sabes qué? Pensando bien, no está tan mala idea Yo creo que eso es algo que solamente aplica Si deciden quedarse en nuestro show ¿Y con qué punto? Si Casey ya lo sabe todo Así es, ¿qué es lo que le diremos? No se preocupen por eso y déjenmelo todo a mí, ¿ok? Firmen los nuevos contratos Y más tarde voy a explicarles los detalles Muy bien, Casey Parece que nuestro show va a continuar ¡Feliz cumpleaños! ¿Mamá, papá? ¡Feliz cumpleaños, mi solecito! Pero si mi cumpleaños fue el día de ayer Y me dijeron que toda mi vida no fue más que un show Y que todos aquí eran actores ¡Ay, pero qué sueños tienes, hija mía! Hoy es tu cumpleaños, tus dulces 16 ¿O sea que todo eso fue un sueño? Pero por supuesto, cariño Y es tu cumpleaños, pide un deseo ¡Feliz cumpleaños! ¡Chicos, qué gusto verlos! ¡Felices 16, linda! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Pero por qué lloras? Es que... Yo tuve una pesadilla en la que... Todo era falso y no tenía amigos Es solo un sueño ¡Te queremos mucho! ¿Pero cómo se les ocurrió eso? ¿Decirle a Casey que es un sueño? Esto es tan triste Manipulan a Casey como quieren Sería mejor Si supiera que su vida no es más que un show Tienes razón ¡Mamá! ¿Ya viste que flores tan hermosas me regaló Nate? ¡Mamá! ¡Ay! Otra vez se le olvidó meter mi ropa a lavar ¿Qué? ¡Hola, hijita! ¡Allá estás! Deja que lave esto ¡Espera! Yo usaba este vestido en mi sueño Y esta mancha también apareció ahí ¿Cómo es que está aquí? ¡En la realidad! ¡Ay! ¿Pero qué tonterías dices? Te manchaste de jugo el otro día Y ni siquiera te diste cuenta de eso, querida Pero no la he usado en más de un mes Y yo la estaba guardando para mi cumpleaños No, de hecho no la has usado Porque esta mancha aún no se le quita ¿De verdad? Sí Porque fue en la barbacoa del mes pasado Ahí fue que te lo manchaste Así que déjate pensar en tu sueño Es tu cumpleaños, disfruta Ajá, eso voy a hacer ¡Rayos! No me acuerdo de esa barbacoa ¿Qué extraño es esto? Uy A ver, Casey, olvídalo Escucha, mamá Hoy es tu cumpleaños Y vas a divertirte en la escuela ¿Por qué demonios Estropean siempre las cámaras De nuestras instalaciones? No sé para qué necesitan Una cámara bajo el escritorio Pues para que el público Vea a Casey Cuando hace trampa ¿El público? ¡Rayos! Casey, ¿qué haces aquí? Sabes que la clase no empieza hasta dentro de 40 minutos ¿Qué demonios ocurre ahí? ¿Quiénes son esas personas y por qué ponen cámaras? ¿De qué hablas, Casey? Sabes que no puedes entrar antes de que empiece la clase ¿Por qué no? ¿No quieren que sepa que esto es un show y que me están grabando? ¿A dónde se fueron? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están las cámaras? ¡Yo las vi! Y también oí lo que estaban diciendo Ellas arreglaban las cámaras ¿Pero dónde están? Casey, creo que estás alterada por tu cumpleaños Si quieres, puedes tomarte el día libre Pero yo sé que las vi Son los nervios Es tu imaginación Vete a descansar Uff, estuvo cerca ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? Casey acaba de descubrir a los trabajadores arreglando las cámaras ¿Qué? ¿Y se salieron con la suya? Ajá Caray, me pregunto qué pasará ahora ¿Cómo es que pueden mentirle tanto a Casey? Ella tiene que saber la verdad Voy a contárselo todo Y esta vez No podrán detenerme ¿Qué sucede? Dijiste que era una emergencia Es peor, mira ¿Qué? ¿Dónde? Allí no hay nadie En menos de un minuto Va a pasar una chica en patines Y luego Un tipo quitará ese anuncio Lo arrojará al suelo Y pondrá uno nuevo Y luego un conserje vendrá a recogerlo ¿Qué rayos te pasa? Vamos, te llevaré a casa No, mira, ahí está Eso es Y ahora sigue el tipo de los anuncios Y el conserje ¿Lo ves? ¿Viste? ¿Viste? ¿Y eso qué? Tenemos un servicio de limpieza en las calles Todos los días a esta hora Y la chica de seguro tiene un horario para patinar establecido No Tú no entiendes Porque ellos hacen esto todo el día Dan vueltas Y vueltas por toda la calle Siempre hacen lo mismo ¿No lo ves? Ellos Son actores ¿Te das cuenta? ¿Pero cómo que son actores? Yo Llevo una hora aquí parada Y todas sus acciones se repiten Casey Ya me estás asustando Creo que estás agotada Y necesitas descansar No Tú Eres uno de ellos Ok, ya Si no quieres irte Entonces te llevaré Toda mi vida es una farsa Nada de esto es la realidad ¡No! ¡No! ¡Ya bajame! ¿Si te calmas? No Tú ¡Oh por Dios! ¡Ese es Chris! ¿Quién es Chris? Amiga ¿Acaso no viste el show desde el principio? Él fue su primer amor ¿Qué te pasa? ¿Te gustó el chico nuevo? Ajá Es muy apuesto ¿Crees que aceptaría dar un paseo conmigo? ¿Qué? Eso no estaba en el guión Se supone que debe enamorarse de Nate Nate, es tu turno Ajá Allá voy Yo creo que definitivamente ese chico no es tu tipo Es un poco... No sé Bueno, yo creo que es genial Así que voy a hablar con él ahora Lo siento mucho ¿Te pegué con el balón? Ah no, tu descuida Espera ¿No estás ocupada el día de hoy? Ah, ¿yo? Ah, perdón ¿Qué preguntaste? ¡Saquen a Chris de ahí! ¡De inmediato! Me gustaría invitarte al cine esta noche ¿Estás libre? Ah, perdón Tengo que irme Chris, ¿por qué sigues aquí? ¿Y dónde tengo que estar? Ayúdame a decorar el salón Vamos ¡Sí! Ahora Nate tiene que invitar a Casey a una cita Entendido, enseguida ¡Casey! ¡No te vayas! Vaya, que bien se disfruta de la compañía de Nate ¿Verdad, Casey? Sí Entonces, ¿vamos al boliche? ¡Sí! Ah, sí, claro, vamos Pero primero debo hablar con la profesora ¿Está bien? Ok, te esperamos afuera Ah, hola Chris, ¿verdad? Ah, sí Será mejor que te vayas No podemos socializar Oye, ¿cómo que no podemos? Mejor di que no te interesa mi compañía Pero no me salgas con esas tonterías No es eso Bien, entonces sí podemos pasear, ¿no? Pero, ¿no se supone que andas con Nate? Solamente somos amigos ¿Cuándo podríamos, ya sabes, conocernos mejor? No lo sé, pero la verdad es que yo Tengo muchos pendientes en la casa ¿Ahora? ¡Vamos! ¿Súper? ¿Por qué tanta prisa? Es como si nos persiguieran No nos persiguen, nos vigilan Hay cámaras ¿Cómo? ¿Qué cámaras? ¿De qué hablas? Necesito que me escuches bien Todo lo que sucede aquí es completamente falso Han creado una ciudad ficticia Para ganar dinero con un show ¿Qué cosas dices? Y ahora vienen por mí Tienes que huir de aquí Sal de la ciudad como sea Y lo verás por ti misma Ahí estás ¡Ven conmigo! Hey, Miss Melanie ¿Por qué se lo lleva? Ella no es profesora Es una actriz No la escuches Casey, no le hagas caso Chris está loco Pensamos que el tratamiento lo ayudaría Pero ha vuelto a recaer No la escuches Tienes que salir de aquí Casey, ya no volverá a molestarte Casey, no escuches a nadie No te fíes de nadie Increíble ¿Y Casey no le creyó a Chris? Ella sí se creyó que Chris estaba loco Me pregunto qué va a pasar ahora ¡Chris! ¡Es Chris! ¡Case! Vamos a tomarnos selfies ¡Quítese! ¿De dónde rayos salió Chris? ¡Ya sáquenlo de ahí! ¿Pero cómo? Casey lo reconoció Sospechará aún más ¡Me da igual! ¡Deténgan a Chris! ¡Rápido! ¡Chris! ¡Hey! ¡Espera! ¿Pero qué le hacen? Oye, Casey Dime qué te pasa Chris está ahí Lo vi Pero lo han secuestrado Ahí no hay nadie Creo que necesita ver a un doctor ¡Chris! ¡No! Mira, te traje Tu té de payas favorito Hijita ¿Sigues preocupada Por esa visión de Chris Que tuviste? Sé que eso no fue una visión Él estaba ahí Y unas personas Se lo llevaron Hijita La ciudad está luchando Contra la gente sin hogar Seguramente se llevaron A un vagabundo Que se parecía a Chris ¡Pero él era Chris! ¡Y yo no creo que tenga Un hermano gemelo vagabundo! ¡Ay! Mi pequeñita Yo también solía ver A mi primer amor En cada chico Que veía por la calle Pero un tiempo después Conocí a tu padre ¿Tú crees que lo imaginé? Ajá Pero tenía tantas ganas De que fuera él ¡Ay! Yo te entiendo, hija Te entiendo de verdad ¡Rayos! ¡No me gusta nada! Voy a actualizar mi playlist Y mientras pondré la radio ¿Pero qué le pasa a esto? ¡Está fuera de casa! ¡No! Dio vuelta a la izquierda ¡Pateó el juguete! ¡Rayos! ¡Parece que nos oye! ¡Que tengan una mañana maravillosa! Queridos oyentes ¡Pasemos a la siguiente canción! ¿Y qué demonios fue todo eso? ¿Está lloviendo? ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡Oh, por Dios! ¡Hola! ¡Hola, Casey! ¿Qué te sientes mejor? Ajá ¿Qué creen? Hoy hubo interferencias de radio Por todos lados Y se filtró frecuencia de la policía ¿Sí? Ajá Yo me quedé en shock ¿Tú escuchaste algo? No a mí No me gusta el radio Bueno, chicas Será mejor que vaya a mi clase de biología ¿Pero cómo has podido equivocarte así? Solo llovía sobre Casey Y el radio captó la frecuencia de nuestro walkie-talkie ¡Pero nos libramos! Le dijeron que era la frecuencia de la policía ¿Sí? ¡Qué bueno que se lo creyó! ¡Ya deja de echarme aire! Ahora no podremos quitarnos a Casey de encima ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar a la persona a la que le tiene más confianza Ay, ¿por qué haces esto, Tina? La verdad, no estoy de humor Por eso te preparé un picnic ¡Vamos! Quiero sentir mejor ¡De acuerdo! ¡Horra! Mira, traje nuestros golosinas favoritas Eso veo, gracias Cuéntame, amiga Estoy muy preocupada por ti Dime, ¿qué te sucede? Siento que lo que pasa aquí no es real Es un show Recuerdo Recuerdo que era justo lo que me decía Chris Y yo no la creí porque pensé que estaba loco ¿Y ahora? Ha regresado, volvió a mi vida Casey, sabes que he sido tu mejor amiga desde que éramos niñas Y siempre voy a estar de tu lado Pero tus sospechas no tienen sentido Pero, ¿cómo explicas lo que está pasando aquí? Escucha, si este solo fuera un show Entonces todo el mundo sería falso Por lo que yo también sería falsa ¿De verdad crees que yo podría fingir algo así? No, supongo que no ¿Hemos pasado por tantas cosas juntas? Conozco todos tus secretos Y tú los míos Nos hemos ayudado mutuamente en todo momento Nos hemos ayudado mutuamente en todo momento Siempre voy a ser tu mejor amiga Y nunca te traicionaré, ¿no me crees? Siempre voy a ser tu mejor amiga Y nunca te traicionaré ¿No me crees? Claro que te creo ¡Esto es tan conmovedor! ¡Dina es tan buena amiga! ¡Qué bueno que Casey por fin se ha calmado! Y hasta recibió un aumento ¿Qué? ¿Solo a ti? Bueno, fui yo la que convenció a nuestra hija De que solamente imaginaba cosas ¡No! ¡Y pasa! ¡Calla! Casey viene ¿Cómo están papás? ¡Ay! Mi princesa finalmente está sonriendo Nos da gusto que te sientas mejor Pues yo diría que estoy de maravilla ¡Oh vaya! ¿Y a qué se debe tanta alegría? Bueno, lo que pasa es que decidí usar el dinero de mi cumpleaños Para viajar al Caribe ¿A dónde? ¡Al Caribe! Como siempre lo había soñado Les contaré a mis amigos Hola a todos Estás radiante de felicidad Estoy feliz cuando tú estás feliz Les tengo excelentes noticias ¡Me voy al Caribe! ¿Les molesta? Bueno, no es eso Solo que el Caribe está muy lejos Y eso que yo siempre he soñado con viajar Pero, ¿por qué lo dices? Tenemos una ciudad preciosa Y créeme, no toda la gente es amable Sí, Crece Casalandia es tan cool Que yo ni siquiera me he planteado ir a otro lugar ¿No les interesa conocer el mundo? ¡No! Como sea, aún así voy a ir Hijita mía, ¿ya viste lo que han puesto en el periódico de hoy? ¡Ay, mira! Aquí tienes Ahí, ahí dice que se ha estrellado otro avión, hija mía Y mira a dónde se dirigía ¡Al Caribe! Es una tragedia Pero no cada avión se estrella ¡Casey es peligroso! ¡Ay, mamá! No empieces, ¿sí? Y no interrumpas mi lectura ¿Y a quién le importa leer? ¡Navegaré por internet! Noticias de última hora Aumentan los accidentes aéreos en todo el mundo Se está convirtiendo en el medio de transporte más peligroso No vuelen en avión Por su propia seguridad ¡Pues me vale! De cualquier forma iré al Caribe Buenas, quisiera un boleto para el Caribe Buenas tardes ¿Ya sabes que solo puedes volar a partir de los 16? Claro que sí, acabo de cumplirlos ¿Y para cuándo necesitas el boleto? Para ahorita ya estoy lista Bueno, déjame ver Lo siento, pero solo me quedan vuelos hasta finales del mes ¿Cómo es eso? ¿No que todos tenían miedo a volar? ¿Y a Hawái? También Al parecer este mes ya no tenemos boletos Ay Yo me voy a largar de aquí Como sea Autobús a Malibú saldrá dentro de cinco minutos ¡Perfecto! Si no puedo volar, pues tomaré un autobús Primero voy a Malibú y me compro boletos para el Caribe Maldición ¡Autobús para Malibú! ¿Tú también vas, chica? Sí, y espero que no demore mucho Ya vamos ¿Pero en qué lío me he metido? ¿Qué hacemos ahora? Pues que se vaya ¿Eres imbécil? Crisica Zalandia es un plató de televisión Y sí, Casey, consigue salir de aquí ¡Se acabó nuestro espectáculo! ¡Oh! ¿Y qué hacemos? Descompone el autobús Ajá Ok, entendido Necesito que se bajen todos El autobús se ha averiado ¡Ey! ¿Cómo que se averió? ¿Cómo lo oyes? Ya no arranca Ya sal, por favor Tengo que arreglar esto ¿Y bien? ¿Cómo vamos? Casey casi abandona a Crisica Zaland ¿Qué? Pero ya lo hemos solucionado No irá a ninguna parte ¡Tenemos que sacarle de la cabeza Eso de querer viajar! ¿Pero cómo se guarda esta cosa? Está regada por doquier Hijita, ¿pero qué haces? Preparo mi tienda Me iré caminando al Caribe Pero el Caribe son islas Bueno, iré al puerto más cercano Y de ahí tomaré un barco Que vaya al Caribe Ya planeé todo ¡Mira! Cuerda, linterna, comida Y tengo un montón de cosas más Solo falta plegar la estúpida tienda ¿Acaso quieres dejarnos? No por mucho tiempo Mamá, ¿pero qué te pasa? Yo estoy preocupada por ti Pero si yo voy a estar bien Eso no es cierto Seguramente va a pasarte algo terrible lejos de mí Mi corazón de madre me lo dice Entonces, vamos juntas Sabes muy bien que padezco de asma Y solamente me sienta bien el clima de esta ciudad Si te dejo ir sola Me va a dar un infarto ¿Acaso no te importa tu madre? Pero claro que me importas Y no quiero que te preocupes por mí Entonces promete que no me dejarás Lo prometo ¡Esa es mi chica! Por fin Casey ha cambiado de opinión sobre lo de huir ¿Tú crees? Yo creo que ella tiene un plan ¿Cómo que un plan? Si ya hasta se fue a dormir Casey está tan cansada que se ha quedado dormida en pleno día Creo que yo también voy a dormir ¿Qué rayos es eso? ¡Mira la pantalla! ¿Por qué está dormida? Casey durmiendo durante el día ¿Todo está bien? Sí, Casey está durmiendo ¿Desde cuándo? Pues desde la una Qué extraño, eso es bastante inusual, ¿no? Kitty, Zack, diríjanse al cuarto de Casey ¡Hijita! ¡Ya levántate! ¡Es hora de comer! Te trajimos tu hamburguesa favorita a la cama Despiértenla de una vez Y quítenle esa cobija ¡Se ha ido! Al parecer ella se grabó roncando y luego se escapó ¿Qué hacemos ahora? Quiero que la encuentren ¡Rápido! Que se reúna todo el elenco, ¿de acuerdo? Esto es inadmisible Casey tiene prohibido abandonar esta ciudad ¡Sí! ¡Case! 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 ¿Dónde rayos se habrá metido? ¿Y qué vamos a saber? Rayos, si no la encontramos se acabará el show y ya no tendré trabajo No te preocupes Hay muchos otros trabajos A mí no me importa Estoy a punto de entrar a la universidad ¡Cállense y busquen a Casey! ¡Case! ¿Dónde estáis? Deja de morderte las uñas, es muy molesto Es que estoy muy preocupada por Casey No puedo vivir sin este show Pues yo solamente quiero que Casey sea feliz Yo también ¿Y qué va a pasar ahora? Rayos, hasta perdí mi apetito Miss Christie Aquí tienes su sedante Solamente me calmaré cuando encontremos a Casey ¿Y bien? Casey no sale en ninguna de las cámaras Pero tenemos cámaras escondidas en cada poste ¡No puede esconderse de todas ellas! Así que haz bien tu trabajo ¡Eso intento! ¿Lo encontraste? Sí, está en la puerta principal ¡Todo menos eso! Aquí está, la salida de la ciudad Ya valió, encontró la salida No entremos en pánico ¡Ábranme ya! ¡Ábranme la puerta porque pienso irme de aquí! Bueno, creo que hasta ahí llegó nuestro show ¡No, no puede ser! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Miss Christie, ¿tiene algún plan? ¡Miss Christie! Yo voy a hablar con ella ¿Qué? Dame el radio ahora, ¿sí? ¿Y bien? ¿Por qué nadie dice nada? Saludos, Casey Nunca nos hemos visto en persona Pero yo te conozco muy bien Soy Christie La creadora del show de Casey Así que fuiste tú la que decidió adoptar a un bebé no deseado Meterlo en un mundo falso ¿Y hacerte rica con el contenido? Pues ni creas que voy a quedarme aquí Ni un minuto más Caseyita Pero yo te conozco mejor que nadie El mundo real es bastante cruel comparado con mi fantasía Temo que serías miserable ahí ¡No me importa! ¿Escuchaste? ¡Ábreme! Estoy harta de tus mentiras Yo deseo vivir en el mundo real ¡Tienes que dejarme salir! Por favor ¿Estás segura? Sí No renunciaré a salir de aquí Seguiré intentando escapar Así que déjeme salir, por favor ¿De verdad vas a dejarla salir? ¡No! Podemos utilizar gases omníferos Y luego enviar a Casey al hospital Y decirle que estuvo en coma ¿Verdad Miss Christie? ¡Miss Christie! Ábranle la puerta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por dejarme ir! ¿Eso quiere decir que el show de Casey ha terminado? Supongo que... ¿Sí? ¡Grace! ¿Tú qué haces aquí? Vi en la tele que habías desaparecido Y creí que debería enseñarte el mundo real Bueno, si no te importa tener a un guía turístico como yo ¡Eso me encantaría! Estas flores son para ti ¡Feliz cumpleaños! Gracias a todos por venir y a ti, Zach, por este maravilloso bouquet ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡It can't be! ¡I wanted to hang out at her party! ¡And she promised me a shirt! ¡When will she wake up from the coma? ¡We need to give her gifts! ¡I don't have a consolatory prognosis yet! ¡The coma can be protracted! ¡That's it! ¡There'll be no treats here! ¡And we dragged these enormous gifts for nothing! ¡Let's give these gifts to our daughter to free her hands! ¡So, Casey! ¡I gave you a book! ¡Happy birthday! ¡And chest for me! ¡A book and chest? ¡The worst gifts ever! ¡And here's a doll for you! Are you kidding me? Can you hear me? Can you hear me? Let's go home and drink cocktails. Yeah, let's go. I'm bored and I don't have a gift anyways. Forget about it. Actually, we bought the first thing we came across at a sale. You pigs! And you call yourself friends? You don't care about me, and I'm in a coma. Move, move. Oh no, she's getting worse. Cassie falls into a deep coma. Leave the room now. I said leave. I'm so scared. Finally, we can leave. Oh, I finally made it to the hospital. Where's the door? Please, miss. Careful, you shouldn't walk without crutches. Oh, here's the doctor's office. Hello, I'm Nate, the volunteer from high school. Why are they even sending you? I have qualified staff. Oops. Maybe not that qualified. Um, I can apply bandages. You have a long queue at the entrance. Then we will have to work. And I'm too lazy for it. Okay, okay. Just don't stroll around in my office. Go somewhere. Kitty, where should I send him? Far away. Oh, we have the comatose one that no one cares about. Exactly. Why don't you go to Cassie's room? You can relax, watch videos on your phone. She's in a coma anyways. I came here to help. Why should I sit with a girl in a coma? Well, you're a volunteer. This is your first assignment. If you don't screw up, you'll get more. Um, fine. How can I help a girl in a coma? I should have gone to the animal shelter. Okay, must go and meet her first. Where is this Cass? How beautiful she is. Hello. I'm Nate. You don't hear me, I know. I'm a volunteer and I came to help people. I'll take care of you. Oh, a brush. That's a shame. Such a beautiful girl is in a coma instead of enjoying life. How else can I comfort you? Maybe I can write something nice for you. Will this make you feel any better? You are very sweet. Your beauty brightens the day. Hey, get well. Well, I must go. I ruined all the fun with this coma stuff. Yeah, birthday parties sucked. Crap. I stink of drugs now. I don't know. I'm cool. Glad annoying sister's gone. Parents are so freaked out that I convinced them to go to the resort. To the resort? Well, Casey's in a coma? Hmm, yeah. I said it would be easier for them to get over their grief this way. Wow, you're lucky. They're also afraid that I'll be too stressed and that's why I can take more bucks from them. How? By intimidating them to make them stress out again? I'll say that I'm falling into a coma. If they don't buy me something, I'm like... I'm falling into a coma! Oh! Eva, are you crazy? I just wanted to demonstrate. Ouch! Crap, now my head hurts. It's all Casey's fault. Again? Ugh, I got it. My body is in a coma and I live like a ghost. And no one sees me. A note! You are very sweet. Your beauty brightens the day. Get well. Who wrote this? So cute! Maybe Zach? He came! And Tina's here. They worry about me. Too bad we can't talk. Be quiet. She's in a coma. Do you remember why we came? Yes. Tickets to the amusement park are in the nightstand. Why do you need it? Ah, here. Babe, let me invite you to the amusement park. Of course, Zach. I'd love to go with you. Traitors! I hate you! How could they do that? At least someone cares about me. And it's definitely not Zach. Weird. I thought I can't pick up items. Huh? Well? Dear stranger. I feel very bad and lonely. I'm in a coma, but I see and understand everything. No one cares about me, and I'm so depressed. What is this? A prank or something? A girl in a coma can't just write. La, 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 la. Doctor, tell me. Can people in a coma write letters? Ha, 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 ha. What, definitely they write letters. And at night they turn into zombies and eat brains. Oh, come on. I'm not stupid. I know it's impossible, but someone wrote a letter in Cassie's room. I don't know what you're talking about, but in one magazine, it was said that people in a coma get better among their favorite things. You're so smart. I just fanned myself with this magazine in the heat and memorized. I need to see Cassie's relatives and ask them for her favorite things. Besides, I'll find out if it's her handwriting in the note. Look. Some guy came to us. Who are you and what do you need? I'm a hospital volunteer. I saw your address on Cassie's medical record. Oh, so she woke up? No. But please take a look at this letter. Is that her handwriting? Uh, yes, it is. But my daughter wouldn't write such dumb things. Yeah, that's stupid. Our daughter has always been cheerful. Probably someone's joke. But I believe Cassie wrote it. God, she's in a coma. Are you messing with us? I'll prove it. You can give me some of Cassie's stuff. I will take it to her room. No, we won't give you anything. Let him take it. We don't need this trash. We're going to a resort. Yes. Eva says it will be easier for all of us to get through this tragedy. But what about Cassie? Oh, come on. I'll show you her room. Why Cassie's former room? You don't believe she'll wake up from her coma? We don't give a dang about her. You know what? This is my room now. Casey's whole life is in this box. Take it if you want. You act like Cassie will never be with you again. Well, it's death better without her. Got what you want? Then get lost. Awesome sister. I wouldn't wish that on my worst enemy. They gave me a bunch of your stuff. How to find out which are your favorite ones. I'll try this. Wow. You must have drawn it. These are my favorite childhood drawings. Hey. Who is it? Please. Get well soon. He doesn't see me. Her heart beats faster. That's great. And what about this? Huh? Ew. Why these trainers? I fell on them in P.E. That doesn't go. And now? It's Lassie. My best friend. He died a long time ago. This photo is the only memory of him. So you like these things. And you're talking to me, Cassie. I believe you wrote the letter. This is the same stranger who left the note for me? So sweet and caring. I'll leave these things in the room. Maybe they will cheer you up. I really feel better now. Doctor, what else can we do to improve Cassie's condition? Forget about this comatose one. But I really want to help her and other patients. Yeah! Go! Go! Do you support me? I'm playing on my phone. I need to score goals here. Why don't you paint the grass outside? It's green now, but the blue color helps patients get well. Um, are you serious? I just came up with this. Uh, yes, yes. Seriously, this will help a lot. Hmm, okay. Mm-hmm. We just need to come up with a job for him so that he won't bother us. Exactly! Yeah! Go! Woo! Inting grass is a weird idea. Uh, if only it helped Cassie. But she can't go to the window. Ugh. Crud. I always think about her. What the heck is this? Right hairy! It's more pleasant for me to look at my name. He wrote my name! So sweet! I feel the strength to stay in this world when I look at him. Want a Cassie's dress? Take it! Wow! This one! Yeah! Can I take this one too? Sure! I want a dress too! Of course, take it! We need to clear the room over trash. Eva! You are awesome! Will you come to my party? Yeah! Sure! Uh, can you? Can you give me one more dress? You can come to me and I'll do your hair. Yes! Take everything! Ah! That's perfect! Casey's in a coma! I can become popular with her clothes! Eva! You care so much about your friends! Yeah, that's me. A strange guy came today, asked for Casey's things to take with him, but I kept the clothes for you. Girl! You're the best! The best! So, let's go see Cassie in the hospital. My parents don't let us have parties at home. Oh, without me, please. The hospital pisses me off. You came to see Cassie? Kinda. Say something nice to her. She'll feel better from the care of loved ones. But we don't care. We came to celebrate her birthday. Uh, because of her, like, coma, she screwed up the party. Cassie got presents, so she owes us a party. Move over. Uh, how can you treat her like that? She does not deserve that. And who are you anyways? Come on, girls, help! Hey, let me go! Here, I locked him in. Let me out! How dare you! Sit there and next time think before you stop people from having fun. Let's go to Cassie's room. Woo-hoo! Woo! Cocktails and syringes! Sick! Oh! And here come the sweets! Oh, yeah, come on, come on, come on! Party! A hospital party is kinda cool! Guys, do you like videos about the hospital? Subscribe to our channel right now! If there are many subscriptions, we will shoot more videos about the hospital! Yeah! It turned out awesome! Cassie fell into a coma, and we were able to have a hospital party! Woo-hoo! At least some advantages of her coma! Ah, so loud! I need rest, you damn fools! Ah! Ah! Woo-hoo! Woo-hoo! Ah! What's happening? Ah! 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 I'm scared! Ah! Get out! I hate noise! Gotta write Nate that I like silence and outdoor picnics! Oh, I barely escaped from the toilet! Gosh, Cassie's friends are psychos! And how does she write these letters? Maybe she has some kind of super power! Maybe she has some kind of super power! She writes that she loves nature! Oh, I could bring her some plants! Oh! Come on! Oh! 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 You! Wreck her! Up to! Oh! Exactly what I need! How much are these plants? $80, better take a bouquet, it's more popular No, no, my girlfriend is allergic to flowers I mean, she's not my girlfriend What allergy? These are high quality flowers, you won't regret it Okay, do you need plants? Last money Fine, I'll do without lunch Here Take it Oh, I need this for Cassie's room too Oh, so heavy Oh, the tree's alive Hello Oh my gosh, it speaks I need to prescribe myself some pills I think I'm going crazy What? Cassie, this is for you I believe that if you can write letters, you see what's happening around I will sign I will sign For Cassie Cassie With love How lovely, how sweet It's all from Nate It's all from Nate He does so much for me Zach, come and take her ring What the heck is in here? I don't know, maybe the nurse is having a snack Zach, the ring But I gave it to Cassie You know it's my grandmother's ring It's precious to our family Yeah, and that's why I want it to be mine Ugh, you idiot How can you? Okay, okay Zach, no How can you? I'm sorry, Cassie Gosh, why are you apologizing? She's in a coma because of my bouquet Screw her You're with me now Go on, tell your sweet Cassie We're breaking up What for? Say it Cassie We're breaking up And? And I love Tina More than anything else Oh, it's too big for me Zach Tina, that was stupid And Cassie can't hear us anyway Maybe she can I want her to know Let's get out of here She got worse I'm so broken Her condition is getting worse But why? She felt much better the last days Uh-huh There was hope that she would wake up Cassie got a lot worse, didn't she? Medicine is powerless We have to tell her parents to be ready for the bad news Hello, good day Your daughter is getting worse Why are you upsetting us? Eva? Who's this? Uh, my girlfriends Tell them we're just celebrating Cassie's birthday Yoo-hoo! Listen, the chances that she will wake up from a coma are minimal Gosh, we left because we didn't want to hear bad news And you found us anyway If she does not wake up from the coma in the next week, she never will Well, you're a doctor Do something about it Knock it off! Cocktails are ready! Yay! Call later, we're busy Well, at least they know It's horrible I gotta ask Cassie herself I'll write to her What can I do to make you come back to us? Nate, ask how to get me back I have no idea My favorite things don't help Ugh! And that doesn't work either Wake up, Cassie! Wake up! All right, that Tina and Zach's betrayal broke my heart And I can't get out of a coma Cassie wrote that Tina and Zach betrayed her I have to ruin their lives Oh, waiter uniform I have an idea I put on my favorite outfit Do you like it? You are stunning What will we order? Hello! Surprise! From your boyfriend, Zach Zach, that's so sweet What? Zach, it's salty water Like, literally, what the hell? I didn't order it Well, maybe your boyfriend got it wrong Make an order yourself Take it away and bring us burgers and soda Finally! Gosh, we waited 40 minutes Are you kidding me? We have a slow service restaurant Your boyfriend knew where to take you It's not true Here you are What the heck? Sorry, we have a dirty and slippery floor I slipped and couldn't hold the glass By the way, your lunch costs $3,000 What? But I don't have so much money You're nuts Zach, you're a bum jerk Why did you bring me here? I'm dumping you My condolences And this is for Cassie Nate writes that he avenged Zach and Tina They deserved it And he returned my ring But I don't need it anymore Especially from Zach I need Nate I'll invite him on a date Too bad It's only make-believe Cassie invites me on a date I'll arrange it for her tomorrow evening at the lake If only she could go Yes, 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 yes Nate, of course I'm going on a date with you Cassie, you got out of a coma What? What coma? Who are you? I'm Nate You wrote me I don't know you Let me go She's out of a coma We thought she couldn't be saved We have to notify her parents Cassie Doctor, where am I? What happened to me? Where are dad and mom? Wait a minute I'm calling your parents Hello Are you able to come back from the resort? I have good news Your daughter is back You can come pick her up Your parents are coming for you Thank you, doctor I hope you'll be happy We were so worried about you, honey Mom didn't sleep at night And was so stressed out Baby, let's leave this place quickly Billy, I'm already sick of this hospital I'm so glad you're back, my love Dang, I have to give back the room to this fool Thank you I feel weird, but I'm very happy Cassie, wait Leave me alone, I don't know you This is that strange guy who visited us Uh-huh Oh, darn It's the waiter I hope I won't get busted for dating Tina I don't want to bother you Just read this, please Okay But stop chasing me You're crazy Let's go Cassie I hope you'll be happy with these people Uh, Tina dumped me because I ruined the date I need to butter up Cassie so that she won't dump me at least Will you buy anything? Yeah, I need a bouquet of flowers for my girlfriend 100 bucks Uh, why? So expensive Oh, thank You have good taste One guy didn't want to buy flowers because his girlfriend has an allergy Dang, I forgot Cassie's allergic to flowers Uh, give me my money back, I don't need these Flowers can't be returned Are you kidding? I want my money back No, go away So much troubles because of Cassie You're finally home Surprise! Happy belated birthday It's Cassie's birthday party 2.0 Cheer up, honey Oh, thank you Actually, I'm just from the hospital and I still don't feel well Then I'll have fun with them Let's party How can they celebrate? I just came out of a coma I don't care about this birthday And these stupid notes again Ugh, fine, I'll read it Your beauty brightens the day It's Lassie It's Lassie My best friend He died a long time ago This photo is the only memory of him So you like these things And you're talking to me, Cassie I believe you wrote the letter How lovely How cute It's from Nate He does so much for me Tina and Zach's betrayal broke my heart And I can't get out of a coma Babe Let me invite you to the amusement park Of course, Zach I'd love to go with you And I love Tina More than anything else Zach and Tina are traitors Cassie Would you like to go on a date with me At the lake tomorrow? Yes, yes, yes Nate, of course I'm going on a date with you Cassie, you got out of a coma Nate, I recalled everything It was you who brought me back to life Cassie, where are you? It's your birthday Liar You cheated on me with Tina And you don't care about me Get lost and never come back Go away Cassie Right Nate wrote his number on the note I need to speak with him now Nate, it's Cassie I'll come on a date at the lake at six I want to see you, my Nate Nate, finally We'll see each other in real life But where is he? Good evening, miss You're not Nate We have a picnic delivery to this place at six I'm sure it's Nate who did this So our date will definitely take place Our company wishes you a pleasant evening, miss Thank you He didn't come And doesn't answer the phone He treated me just as vilely as everyone does I thought he loved me But he just fooled me You're perfectly fine Why did you return to the hospital? Excuse me, doctor I need to go to my old room To pick up the ring And give it to my ex-boyfriend Yes, of course There's another patient in your room right now But I don't think he could get up and take your ring You're joking? Sorry, medical humor Nate! Yes, the guy who took care of you was our volunteer Cassie, I will come I believe in a miracle Time for lunch I'm coming Phew Thank you Thank you, kind person You're welcome So he fell down the stairs and got into a coma Last week Last week? That's why you didn't come to the date Oh, I'm such an idiot for being mad at you Unlikely he comes out of it Look for your ring, Miss Cassie Nate You're in a coma And I thought you betrayed me I was so wrong I'm sorry, my love Sweetheart I was in a coma And I know you can hear me I'll bring you back Just like you did All right Dear Nate I need you more than anyone in the world Come back soon I know he will read it Then I will leave her Niki Luck Our queen A Oh I know No, no, Can you still be She is the most important person of the school Oh 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 A Also The queen Wall 수 Back Wellen It And What Oh When Some Can omer Esperen un momento. ¿Dónde podríamos estar? ¡Oh, miren! ¿No es Niki la que está parada ahí? ¡Demonios! ¡Me descubrieron! No pasa nada. Tengo un plan B. Ahí está. ¡Rayos! ¡Eso solo es un cartón con su foto! ¿Pero quién la dejó ahí? ¿Qué piensan? ¿Quién pudo haberla robado? ¡Me salvé! Pero es cierto, ¿quién podría haberme robado? ¡El bolso de esa tonta de Stacy! ¡Ah! ¿Y por qué no inculparla? ¡Súper! ¡Ah! ¡Y ahora es hora de irme! ¡Ey! ¡Hola, hermosa! ¡Mi amor, hola! ¡Al final sí viniste! Pues claro, no podría ser de otra manera. Siéntate. Vamos a un lugar donde quiero que tengamos nuestra cita. ¡No puedo esperar más! ¿Qué es esto? ¿No les parece que la niña rica tiene las joyas de Nicky? ¡Oye! ¡Stacy! ¿De dónde sacaste esa pulsera de Nicky? Eh, no es lo que están pensando. Ajá. Sí, claro. ¿Dónde está Nicky? ¡No lo sé! ¡Déjenme! Dime, ¿tú pegaste esa foto? ¿De qué estás hablando? No sé dónde está su ridícula Nicky. Yo no le hice nada a nadie y no me robé nada. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Dejen a la chica en paz! Mi hermoso rey de la escuela. Oye, bro. Ella podría ser quien se robó a Nicky. No están seguros de ello. Así que, por lo tanto, no pueden culparla de nada. ¡Qué lindo es! ¡El mejor chico del mundo! Lo importante ahora es encontrar a mi querida Nicky. Vale, amigos. Mejor vamos a pegar estos carteles. ¿Cómo me fastidio esa festosa de Nicky? Todo el mundo solo habla de ella. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy. Soy quien están buscando. Qué tontos son todos. Sobre todo ese Drake. En verdad, ya no quiero ser su reina. Estoy súper feliz de que hayas elegido venir mejor conmigo. Qué romántico eres. Ahora ya no necesitas esto. Tal vez. Pero me la quedaré por si las moscas. Bueno, como quieras. ¿Quieres que te toque una canción, eh? De verdad. Quería deshacerme de mi antigua vida, pero... No sé si estoy lista para esto. No, 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 no. Justin, tengo mucho frío. Toma, cariño. Sugiero que nos movamos a un lugar mucho más cómodo. Me da mala espina. Estoy casi segura de que fue ella quien se robó a nuestra reina. Eso sí es una buena idea. Ya sí descubrimos dónde es que ella la espinó. Ladrona. Regrésanos a Niki. ¿Ahora cuándo me van a dejar en paz? La verdad creo que es tan muy sospechosa, ¿no lo creen? Mucho. Comenzamos a espiarla de una vez. ¿Dónde está Stacy? ¡Demonios! Mi querido Drake. Pronto serás mío. Estoy tan feliz de que la tonta de Niki haya desaparecido. Ahora todo lo que tengo que hacer es ganarme el corazón del rey de la escuela. Continuemos aquí con nuestro maravilloso picnic. Justin, qué buen chico eres. Esto es todo para ti, reina de mi corazón. Él se esforzó tanto. Pero la verdad me da igual. Solo estoy pensando en si hice lo correcto al escaparme de la escuela. Cariño, volveré enseguida. Tienes que entrar al Insta. ¿Qué? ¿El baile real? ¿Qué pasó? Cariño, pronto será el baile real. ¿Y qué? Bueno, lo que pasa es que no puedo faltar. Yo soy la reina. Pero tú me lo prometiste. Lo siento, no puedo hacer esto. ¿Y si mejor cambias de opinión? Yo no estoy lista para dejarlo todo y punto final. ¡Ay, Niki! ¿Entonces por qué te escapaste si realmente no querías? Me equivoqué. ¿Ahora qué es lo que quieres de mí? ¡Espera! ¡No, ya! ¡Ya quiero irme de aquí! ¡No arranca! ¡No entiendo por qué! ¿Qué? ¡Déjame intentarlo! ¿Podría ser más amable? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Todo es por tu culpa! ¡Eres tú, Stacy! ¡Hola, Trey! ¿Qué es lo que quieres? ¿Podemos tener una cita? Lo siento, pero yo tengo novia. ¡Ah, no! ¡No irás a ningún lado! ¿Qué estás loca? ¡Olvídate de mí para siempre! ¡Es hora de llevar a cabo el... ¡Ahí está Stacy! ¿A dónde va con tanta prisa? ¡Miren! ¡Se va a alguna parte! ¡Mi amor! ¡Sólo un poco más y serás mío! ¡Qué diablos! ¿Acaso se volvió loca? ¡Esto de verdad me da mucho miedo! ¡Debes de traer de vuelta a Nikki y a Trick! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero no veo a Nikki aquí! ¡Tal vez ella de verdad no tiene nada que ver con eso! ¡Qué rara eres! ¡Obviamente tiene a Nikki! ¡Es solo que la ha de tener en otro lugar! ¿Qué está pasando? ¡Ahí viene! ¡Huyamos de aquí! ¡Espero no me note! ¿Dónde se habrán escondido? ¡Que salgan! ¡Aléjate de nosotros! ¡Ah no! ¡Bola de chismos! ¡Tienen que pagar por su mal comportamiento! ¡Huyen! ¡Apesto horrible! ¡Pero por su mal comportamiento! ¿Por qué huyen? ¡Si son peromonas de amor! A ver, según el horario de Drake, se supone que debe estar en la cafetería de la escuela muy pronto. Tal vez si Drake huele este perfume, de verdad se enamore de mí. ¿Cuándo va a llegar Drake? ¡Oh! ¡Por fin! ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Oh! ¡Nikki! ¿Eres tú? ¿Volviste? ¿Cómo que Nikki? ¡Soy yo, mi amor! ¿Pero qué rayos quieres de mí? ¡Siéntate un ratito conmigo! ¡Me esforcé mucho preparando todo! ¡Pero qué lástima me da! ¡Vale, me convenciste! ¿Entonces te gustó? ¿De qué estás hablando? ¡Somos perfectos el uno para el otro! ¡Seamos novios! ¡Bueno, ya es suficiente! ¡No! ¡No vas a ninguna parte! ¿Pero qué estás haciendo, Mensa? ¡No funcionó! Bueno, no importa. Tengo un plan de emergencia. ¿Qué estás haciendo? Pues qué onda, mi amor. Ahora estaremos juntos para siempre. ¡Enciéndete, porquería! ¡Oye, ya basta! Este es mi coche y de todos modos eso no te ayudará. Pues órale, entonces piensa en algo. ¡Tú eres el hombre aquí! ¡Ay, pero qué mal me está cayendo! ¡Uy, hay alguien ahí! ¡Tal vez esa persona nos ayude a salir de aquí! ¡Ey, ayúdenos, por favor! Creo que tal vez sería mejor no hablar con extraños. ¡Cállate, Justin! ¡Ey! ¿Me escucha? ¡Nikki! Esto no me está dando buena espina. ¡Silencio, Justin! ¡Ah, disculpe! ¿No sabe cómo encontrar el camino desde aquí? ¿O dónde tomar un taxi? ¡Ah, los fantasmas! ¿Cómo me encontraron? No digas que no te lo dije. ¡Ay, rayos! ¡Ya valimos! ¡Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí por nuestra cuenta! ¡Contesta, Tray! ¿Qué? ¿Nuestro crush desapareció? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Quién podría haberse robado a nuestro hermoso rey? Ahora solo es mi rey. Stacy, ¿acaso tú no sabes dónde podría estar nuestro rey? ¿Yo? No entiendo nada de lo que estás hablando. ¡No te creemos! ¡Mentirosa! ¿No me creen? Pues no me importa. No creo ni una palabra de lo que dicen. Creo que debemos de meternos a escondidas en su habitación secreta. ¡Órale! Aquí está el diario de ese bicho raro. Ahora descubriremos cómo vive. ¡Guácala! ¡Qué asco! Todo el diario son confesiones de amor a Drake. ¡Ella simplemente está loca! ¿Y dónde está mi diario? ¡Ladrones! ¡Prepárense, ladrones! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! ¡Qué tontos! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Despierta, cariño! ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¡Siéntate! ¿A dónde vas? ¡Que ni se te ocurra escapar de aquí! ¡No vas a conseguir nada! ¡No! ¡Alguien ayúdeme a salir! ¡Alguien! ¡Basta! Ahora somos pareja y es hora de que tengamos nuestra primera cita. ¡No! ¡Estás completamente loca! ¡Déjame ir ya! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Se lo suplico! ¿Podrías dejar de hacer eso? ¡Bien hecho, Drake! ¡Siéntate! ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora? ¡Ya verás! ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo podremos salir de aquí? ¡Demonios! ¡Mi teléfono se quedó sin batería! ¡Dame tu teléfono! ¡Vale! ¡Rayos! ¡Creo que lo he olvidado! Mejor sentémonos y escuchemos... Un poco de música romántica. ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando? ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Yo no quiero que te vayas! ¡Justin! ¿Qué estás haciendo? ¿No me oíste? ¡Bésame ahora! ¡No quiero! Bueno, está bien. ¡Oh! También tengo algo más para ti. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Gracias, cariño! ¡Nada que funciona! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Rake! ¡Nikki! ¿Están ahí? Rayos, no entiendo si hay alguien ahí o no. ¿Qué están haciendo aquí otra vez? ¡Fuera de aquí! ¡Otra vez no conseguimos nada! ¡Qué mala suerte! Así podrían descubrirme. ¡Tengo que pensar qué voy a hacer! ¡Qué aburrido! No olvides que tienes que decirme, mi amor. ¿Qué? ¡Yo no pienso hacer eso! ¡Claro que lo harás! No tengo elección. Yo... Yo... Tú me gust... Bueno, me gustas. ¡Eso es suficiente por ahora! Pronto tendremos nuestro baile real. Donde definitivamente nos convertiremos en rey y reina. ¡Está loca! Tengo que pensar en algo. Stacy, ¿qué es eso? ¿Dónde? ¡No veo nada! ¿Cómo te atreves? ¡Ayúdenme! ¡Una loca me ha encerrado en este lugar! ¡Es hora de terminar con esto! ¡No! ¡No! ¡Todo bien, cariño! ¡Ahora me quedaré contigo aquí para siempre! ¡Lo siento, Justin! ¡Pero el baile es más importante! ¡Tu obsesión con todo esto te está enloqueciendo! ¿A dónde vas? ¡Justin! ¡Ya te dije que tengo que ir al baile! ¡Esto es importante! ¿Por qué no puedo enamorarme de una chica normal? ¡Está bien! ¡Yo iré contigo! ¡No es necesario! ¡Iré sola! ¡Él solo me va a estorbar! ¡La conversación se ha terminado! ¡Qué necio eres! ¡Espera! ¡Ay, no! Stacy ya ni viene a la escuela ¡Ahora definitivamente están juntos! Stacy, sabemos que estás ahí Junto con nuestro rey y reina ¡Cállate! ¿Ustedes también escuchan algo? ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Amigos! ¡Estoy aquí! ¡Esta loca me tiene encerrado! ¡Ayuda! ¡Drick! ¡Amigo mío! ¡Sabíamos que estabas ahí! ¡Ahora sí, Stacy! ¡Ya valiste! ¡Tenemos que pensar en cómo sacarla de ahí con engaños! ¡Stacy! ¡Largo de aquí! ¡No pueden salvarlo! ¿Acaso no sabías que el director te está buscando? ¡Buena idea, Colin! ¿En serio? ¡Sí, sí! Si te tardas más, te van a expulsar de la escuela ¡Me vale! Mi papá dará dinero y el director se va a callar ¡Chao! ¡Qué maldita! ¡Mira qué belleza, mi amado Drake! ¡Levántate! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Estoy tan feliz de que al fin está todo bien entre nosotros! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Ahora soy una reina de verdad! ¡Rayos! ¡Se me olvidó por completo tu corona! ¡No pasa nada! ¡Te compraré una y pronto nos llegará! ¡Ok! ¡Espero que no sea muy tarde para llegar al baile! ¡Te lo preguntaré por última vez! ¡Segura que ya lo pensaste bien! ¿Y realmente quieres volver a tu antigua vida? ¡Ash, ya! ¡Nos vemos en otro momento! ¿Qué más? ¡Me has estado mintiendo todo este tiempo, ¿verdad? ¡Escucha! ¡Así es como soy yo! ¡O te aguantas o te vas al diablo! ¡No eres ninguna reina! ¡Oye, devuélveme mi corona! ¡Qué tonto eres! ¡Ay, qué tonta! ¡Pero con corona! ¿Acaso es estúpida corona? ¿Es más importante que tu vida? ¡Sí! ¡Ay, ni siquiera me dio las gracias! ¡Todo mundo debería saber quién es ella! ¡Vamos! ¡Solo falta un poco más y logramos derribar esta puerta! Colin, eres un verdadero Hulk ¿Qué está pasando aquí? ¡Justo eso es lo que queríamos preguntarte! ¡Drake! ¿Qué demonios hiciste aquí, Stacy? ¡Fuera de aquí! ¡Están arruinando mi cita! ¡Oh, no! ¡Ahora a ti te tocará sufrir! ¡Amigos! ¡Me alegro mucho de verlos! ¡Gracias por rescatarme! ¡De nada! ¿Y ahora tú? ¡No! ¡No tan rápido, querida! ¡Hola a todos! ¿Me extrañaron? ¿Niki? ¿Pero dónde estuviste todo este tiempo? ¡Ay, yo! ¡Yo he pasado por tanto! ¡Pero! ¡Pero ahora todo está en el pasado! ¿Y ustedes qué hacen? ¡Nosotros! ¡Déjenme ir, tontos! ¡Niki, diles que yo no te hice nada! ¡Pues! ¡Ahorita yo les voy a contar toda la verdad sobre su disque, reinita! ¿Qué? ¿Y quién rayos es este? ¡Justin, cóllate! Todo este tiempo ausente, su querida reina estuvo conmigo. Ella quería olvidarse de todos ustedes. No te creemos ni una palabra. Ay, ¿por qué no le preguntan a ella? Yo, yo... ¡Yo te amé tanto! ¡Cómo pudiste! ¡Drake! ¡No es como! ¡Lo nuestro se ha acabado! ¡Cariño! Ya he tenido suficiente de tus mentiras. No quiero saber nada más de ti. ¡No! ¡Mi vida ya no tiene ningún sentido! O sea que todo este tiempo pensamos que la mala era Stacy, pero eras tú. Vamos a darle una lección. ¿Qué me hicieron? ¡Eso te lo mereces tú, reina! ¿Cómo estás, amigo? Sí, estaré bien. ¡Perdónenme, por favor! ¡Fui una tonta! ¡Eso sí, la neta! ¡Pero te perdonamos! Entonces, tal vez... ¡No! Está bien. Igual te conquistaré, mi amor. ¡Demonios! ¡Esta pintura no se quita! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Qué lástima! ¡Es un bonito vestido! ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya. ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¡Chismosa! ¡Vete de aquí! Vine a hacerte una propuesta que no podrás rechazar. A ver, ¿qué propuesta? Hay que vengarnos de tus agresores. Se ve que bien que quieres. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no citaron en este lugar? ¿Stacy? ¿Nikki? Sí, sí. Somos nosotras perdedores. Y les hemos preparado un auténtico show. Miren, tenemos información de cada uno de ustedes. Así que no pretendamos que todos ustedes son inocentes palomitas. ¿Qué? ¿Por qué me miran tan raro? Con que esto es lo que eres, Niki. Y si es que eres Niki en lo absoluto. ¿De dónde sacaron eso? Niki, ¿pero por qué nos ocultaste esto? Porque si no, nunca me hubieras amado. ¡Niki, espera! ¡Órale! Bien hecho, Stacey. Al fin sabemos la verdad sobre esa Niki. Ahora Niki definitivamente nunca volverá a ser la reina de la escuela. ¡Niki, tranquilízate! ¡Ahora todos saben quién soy realmente! ¡Todos me odiaban en mi anterior escuela! ¡Niki! ¡Y yo! ¡Yo solo quería que me quisieran! Pero si yo te quiero... Perdóname, yo... ¡Fui una tonta! Al menos ahora entiendo el porqué. ¿Qué? Drake, pero es una mentirosa. ¿Cómo pudiste perdonarla? Todos cometemos errores. Ella tan solo es una chica asustada que quería ser importante con todos. ¡No le crean! ¡Ella les está mintiendo a todos! Mira quién habla, Stacey. ¿Acaso tú nos secuestraste y encerraste a mi novio? Yo... Yo... ¡Pero tú lo dejaste! Sí, es cierto. Casi nos olvidamos de lo que hizo la mismísima Stacey. ¡Fuera de aquí! ¡Ok, estúpidos! ¡Perdónenme, amigos! Está bien, te perdonamos. Entonces, Drake, ¿volvemos a estar juntos? Sí, pero a partir de ahora te estaré vigilando muy de cerca, ¿eh? ¡Ven a mí, mi hermoso rey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y luego? Queridos suscriptores, en el capítulo de hoy Stacey me trata muy, pero muy mal. Pero en la vida real ella no es así. En la vida real ella es mucho peor. ¡Ven aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Wow! ¡Todos gritan! ¡Todos gritan! ¡No, no! Contigo, todo está bien. Sí, todo bien. Otra vez. ¡Vamos! ¡Lo vas a romper! ¡No se acomoda! ¡Nuigan! ¿Pero qué están haciendo? ¡Dejen a la chica en paso! ¡Ya déjame! ¡Ahí le tomé! ¿A dónde crees que vas? Creo que así no iba. ¡Lo siento, pero no puedo hacer esto! ¡No estoy lista para dejarlo! ¡Iba yo! Sí, iba a Justin. Ahí dices, ¿y si cambias de opinión? ¡Lo siento, Justin! ¡Pero el baile es más importante! ¡Tu obsesión con... ¡Casi me caigo! ¡Track! ¡You! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿No les parece que la niña rica... ¡Pero es una mentirosa! ¿Cómo pudiste perdonarla? ¿Y nosotros? ¡Ja, ja, ja!